hoy, hoy es el día hoy es el día en donde más de 2 millones de personas según facebook van a llegar o debieron haber llegado a saltar el área 51 corriendo como Naruto, así con las manos para atrás todo que empezó una broma, acabó algo muy en serio pero lo cierto es que como vamos a ver en las imágenes y videos pues acabó como una broma acabó al final con, bueno nadie sabía realmente lo que iba a suceder y no sucedió nada, no? llegaron personas lo cierto es que fue una especie de convención una convención de los ovnis disfrazadas y toda la cosa pero en lo absoluto llegaron tantas personas bueno vaya no llegaron ni mil, creo que llegaron menos y bueno pues al final acabó así inundado de memes las redes sociales y la verdad es que que bueno porque obviamente si hubieran llegado más personas y hubieran intentado entrar a la fuerza del área 51 quien sabe que hubiera hecho el ejército de Estados Unidos finalmente es una base militar secreta bueno ya no es tan secreta pero si es una base militar este de la fuerza aérea y bueno pues también ellos no se andan por las ramas y vamos a arrancar de cómo finalmente creo que esta noticia también impactó un poco fue, se dio una semana unos días antes cuando llegaron dos youtubers al área 51 antes del evento del día de hoy y fueron detenidos por intentar asaltar el área 51 bueno no es porque asaltar sino que llevaron un dron y quisieron grabar arriba del área 51 y fueron arrestados esta creo que nota al final impacto un poco el asalto al área 51 es inminente dice este dos ingleses dos jóvenes de 20 y 21 años T.S. Gansher y Gobert Swift youtubers irlandeses no finalmente hicieron oídos sordos a las denuncias o amenazas del ejército de Estados Unidos y entonces entraron y repito empezaron como que con un dron intentar grabar y fueron detenidos fueron arrestados bueno tuvieron nada más un arresto administrativo como se le dice pagaron una multa de 500 dólares y los dejaron libres pero esta nota yo creo que impactó diciendo oye bueno estos los ejército pues van a acabar arrestando y entonces de todos modos también la nota de que es lo que estaba pasando la vez que nadie sabía que iba a pasar con el área 51 y poco a poco también las autoridades estadounidenses empezaron a blindar el área 51 la aviación cerró el espacio aéreo ¿no? sobre el área 51 y la zona se reforzó con 1500 agentes ante un posible acerto que estaba pactado o bueno agendado para el viernes en el grupo de Facebook esto se llama Storm Area 51 en donde incluso el que creó el grupo de Facebook dijo oye esto es una broma no era real pero la verdad es que ya aunque cerró el grupo aunque cerró la convocatoria pues ya estaba todo viralizado y bueno llegó el día y el día de hoy se apareció gente de entrada es increíble porque si llegó gente hay algunas fotos vamos a verlas sin embargo están muy lejos de ser las 2 millones de personas ¿no? aparece un grupo de gente donde dice Save IT from the government Salva IT y por ejemplo gente disfrazada vemos aquí si hay bueno varios miembros del ejército vemos agentes este policíacos por acá patrullas por acá o sea la verdad es que si están muy vigilados los que llegaron que realmente no fueron muchos bueno esta es una que aparece esta es gente pero bueno no este es como que fake este si es de verdad ¿no? como vemos está la entrada del área 51 curiosamente cuando vas al área 51 no llegas hasta la entrada hasta la hasta esto sino hay algunos checkpoints mucho antes en donde nada más aparece una especie de anuncio donde dice que no puede seguir en la carretera ¿no? y en ese momento vi otra vez un video que pases el anuncio entonces te llega la policía y te dice ¿sabes qué? regresate pero no pueden llegar hasta acá ahora si pudieron llegar hasta la caseta por así decirlo pero bueno como vemos tampoco hay mucha gente ese otro ángulo imagínense la bandera de Corea del Norte hazme el favor eso es lo que aparece acabó como un gran meme pero un meme en vivo por ejemplo lo más interesante muy bueno es que estaban obviamente medios de comunicación pasando y si vemos como llega un mono y hace lo que finalmente prometió correr como Naruto vamos a ver esta parte que estuvo muy curiosa esto muy bueno así es como estaba finalmente pactado esa era la broma que llegar a la hora 51 a saltarla corriendo como Naruto ese es el estilo de correr de Naruto que es una caricatura japonesa y señala porque finalmente vamos a correr tan rápido que las balas no nos van a alcanzar esa era la broma y acabó en serio bueno entonces vamos aquí vemos algo por ejemplo vemos todos los baños públicos que pusieron pero lo cierto es que no vemos personas eso es lo que pasó hay algunos videos vamos a ver también algunos videos para que vean también como es tú que no vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Dy! 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 No, go ahead! ¡Dy! I mean, he just escaped. I don't know what you're talking about. The guy who eggs the other people on, do they go to jail too, or what's the... ¿Oh! ¿Por qué? Probably. It's awesome. You guys always stand out here and you have to do this or we have one more than you... ¿Qué es lo que está pasando en nuestra stream? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra stream? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra stream? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra stream? ¡Oh! ¡Isaia! ¡Dude! ¡We've been trying to find you forever! ¡Dude, dude, we held up the stream, we're like... We just sat one spot, we got Iposi, the other guy said... ¡Wait, what's going on? I'm like, we're waiting for Isaiah and Billy, because we got Billy colored. ¡Wait, wait, 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 wait! ¡Wait! ¡Dude, look at this! ¡You! ¡You have the best fit! ¡You have the best fit for tonight! ¡I want you to know that! ¡Guys! Guys, I think he has the best costume. He wins by default. Oh, it's Logan Paul. I think there's a Ted Paul. Oh, guys. Find my people. Today I'm going to film everybody else. Find my people. Hey, guys, today I'm going to film everybody else. Find my people. I built a UFO welcome center in Bowman, South Carolina. What's up? Don't worry. They don't have to come here anymore. What's up? My UFO welcome center is in Bowman. Bueno. Ahí están los videos. Miren, tienen, ahorita está en vivo. 90 mil espectadores empezó a subir, ¿no? ¿Cómo está? Este, la... En este momento que estoy haciendo el video, la gente sí está muy pendiente. Es tendencia mundial. Obviamente, la era 51. Pero, si se dan cuenta, no hay muchos. Lo que hay, repito, abundan los memes. Eso sí, de... Y aparte, la gente que vemos que está ahí, pues, está disfrazada, vestida. Está el clásico viejito. También, este... Que le encantan las conspiraciones, ¿no? Un estereotipo, ¿no? De Nevada y el era 51. Pero, bueno, al final no pasó a mayores, como estamos viendo, ¿no? No hubo, o cuando menos al momento está el video, algo más. No llegaron los 2 millones de personas. No llegaron ni mil personas. Llegaron cuando mucho, 100. Por lo que he visto en las fotos y videos. Pero, bueno, es un evento social, de redes sociales. Que sí genera, obviamente, mucha... Pues, muchos comentarios en particular entre la chaviza. Pero, también, entre los grandes. Finalmente, el era 51 es algo que cautiva. Lo interesante es que, precisamente, hoy, que es el era 51, ayer, la Marina de los Estados Unidos aceptó de manera oficial de que existen los OVNIs. Lo cual es relevante. Y, también, de que le pida a los pilotos de la Marina de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que reporten cuando vean OVNIs. Y, también, revela que, incluso, hay programas especiales de Estados Unidos para hacer protocolos cuando aparezca un OVNI. Porque, al final, pues, estos objetos pueden generar, pues, también problemas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ya empiezan también a hacer ese tipo de cosas. Cuando menos, cuando menos, tenemos este evento anormalizado. Lo que creo que todo el mundo ya tenía claro. Que sí existen los extraterrestres. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo video.